Música Chicos, cuenta la leyenda Que si no le das like a este vídeo La maldición del spinner ¡Que irá sobre ti! ¡Vale chicos! Soy yo más bienvenidos a mi canal A vuestro canal Y bueno chicos, no me hagan mucho caso Alguna vez se hago locuras y eso Pero bueno, es que soy yo, soy así Así que bueno chicos Hoy os traigo algo bastante chulo Como mucha gente sabe Este canal tiene una historia Con It, con Pennywise el payaso Y bueno Ayer chicos subí un vídeo Donde llamé A un número Al número de los niños desaparecidos Y me lo cogió un policía ¿Vale? El policía de la comisaría de Derry Y después chicos Me lo cogió Pennywise ¿Vale? Fue algo bastante creepy Y chicos Hoy os tengo una sorpresa ¿Vale? Porque Hoy voy a subir dos vídeos Este es el primero Después Es un lugar creepy Con los mini young man Atención Lugar creepy Con los mini young man Y después Más tarde A última hora Voy a subir Un directo ¿Vale? Un directo creepy Así que No te lo pierdas A qué hora más o menos Young man Sobre las No sé 11 o 12 de la noche Hora canaria ¿Vale chicos? Así que por favor No se lo pierdan Y chicos Me encanta esta máscara Tengo que decir Que la vi ¿Vale? La vi en una tienda ¿Vale? Y me la compré Porque Porque me gusta ¿No? Hombre Si no me gusta No la compro Y bueno chicos Hoy os traigo ¿Vale? Una escena De Id ¿Vale? La escena del niño ¿Vale? De Jordi ¿Vale? Cuando pierde el barquito Pero en una versión Un poquito diferente A la que han visto Seguramente ¿Vale chicos? Así que como siempre digo Apagar las luces Subir el volumen Chicos Esto se merece Un super mega like ¿Vale? Porque está super currado ¿Vale? Y bueno Lo he traducido Al español Porque el vídeo Está totalmente En inglés ¿Vale? Abajo En la descripción del vídeo Voy a dejar El vídeo original Y yo lo he traducido Como he podido ¿Vale chicos? Así que Venga Vamos a disfrutar de esto Apagar las luces Y subir El volumen Bueno Ahí vemos a Georgie ¿Vale? Como están viendo Chicos El de Lego ¿Vale? Esto parece Que es muy fácil Chicos Pero bueno Como están viendo Esto tiene un trabajo ¿Vale? Un trabajo Muy grande Esto que sí chicos Que la película Me ha encantado ¿Vale? Me ha encantado La película Estoy ya deseando Que salga El capítulo 2 ¿Vale? Que por lo visto Llegará en 2019 ¿Vale? Por lo que he leído Y eso ¡Oh! Ahí se va Ahí se va Se va a correr No 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 Phil's gonna kill me Que lindo barquito ¿Vale? 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 Sí Sí Por favor Se ve como un buen chico Y me quedo callado Y me quedo callado Porque No sé Es una maravilla ¿Vale? Nunca chicos Nunca se fíen De desconocidos ¿Vale? Importante Nunca Está loco Está loco Chicos Totalmente Este tío Y lo peor Es que está saliendo Gente de payaso ¿Vale? Otra vez Por la calle Y eso No Creo que voy ahora Sin el bol No quieres perderse Georgie ¿Quién va a te matar? No 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 Nunca lo hagan chicos, nunca le hagan caso a un desconocido, nunca No Pues chicos, la verdad es que esta parte, la primera vez que la vi, me quedé impactado Porque en la versión antigua, Pennywise abre la boca, pero nunca se ve como le arranca el brazo ni nada Porque la versión antigua es más... Hombre, en mi época, vale, me daba mucho miedo, pero claro, yo ahora la veo y no me da tanto miedo Entonces era más light, vale, era más suave Esta versión es más sangrienta, más oscura Y la verdad es que no me esperaba, vale, que Pennywise iba a hacer eso Es decir, arrancarle el brazo al niño Y en el cine me quedé como, que coño está pasando Y es que, bueno, la versión nueva chicos, es más, si no me equivoco, vale Es más como el libro, vale La versión antigua, pues bueno, tiene cosas que a lo mejor en el libro no aparece o algo Pero bueno, tampoco me haga mucho caso porque la verdad es que no me he leído el libro nunca Pero bueno, buscando información y eso, me he informado un poquito, vale, sobre el libro Y eso chicos La verdad es que me encanta, vale, me encanta Yo creo que han hecho una película increíble, vale Espero que la parte 2 esté igual de buena O incluso mejor, e incluso hay rumores chicos Hay rumores que si la parte 2 triunfa también una pasada Pues incluso hay rumores que puede De que hagan la parte 3, vale O incluso un origen de Pennywise Pero bueno, eso ya se encargará la Warner Bros Los directores y eso, perdón De todo esto Yo espero que la parte 2 triunfe como la 1 Y, pues bueno, hagan, vale, una parte 3 o un origen Que estaría muy chulo, vale Sobre este personaje, este payaso Que la verdad es que es uno de mis favoritos, vale Del cine de terror Y es una pasada Así que chicos, como siempre digo The Yoma Show, siempre con vosotros Recuerda Ver no es creer Creer es ver Reventar el botón de like Compartir este vídeo Que eso ayuda mucho al papilloma Y no te olvides, vale Después, después Otro vídeo Y más tarde Directo Directo Creepy Adiós ¡Suscríbete!